Hospital Central de la Fab, calidad y calidez a su servicio. El Hospital Central de la Fuerza Aérea del Perú, comandante Fab, Juan Benavides Dorich, es un centro hospitalario de última generación dotado con la más avanzada tecnología sanitaria al servicio de sus pacientes. Este importante centro hospitalario fue inaugurado en 1970 en los terrenos del Instituto de Salud Aeronáutica. Sus cimientos básicos funcionales, reflejados en su misión, visión y sus valores fundamentales de atención con calidad y eficiencia, servicio con responsabilidad y el trabajo en equipo, están reflejados día a día en su alta capacidad profesional y técnica y en la cálidez de atención de sus servicios de salud. El Hospital Central Fab es un moderno centro asistencial especializado de tercer nivel de atención categoría 3-1, que es el máximo nivel que otorga el Ministerio de Salud a los establecimientos asistenciales del país. El complejo hospitalario ubicado estratégicamente entre los distritos de Miradores y San Isidro, presta servicios al personal en actividad de la Fuerza Aérea, a sus familiares y al personal retirado de la institución, garantizando la mejor atención, el fácil acceso a los servicios y la atención personalizada con calidad. Equipada con tecnología y equipos biomédicos de última generación, el Hospital Central de la FAP se ubica como uno de los nosocomios de salud de mayor tecnología de todo el Perú y se encuentra a la vanguardia de los mejores centros hospitalarios de Latinoamérica, permitiendo una atención eficiente y de la más alta calidad profesional. El complejo hospitalario cuenta con dos edificaciones, la primera de cinco pisos que alberga los consultorios externos y las salas de espera, y la segunda de diez pisos dedicada al área de hospitalización, un helipuerto para evacuaciones aeromédicas de víctimas críticas y urgencias mayores. Esto hace del hospital la unidad operativa más eficaz, oportuna y singular del país para casos de emergencia. Además cuenta con un local anexo para las atenciones odontológicas, geriátricas, psicológicas y psiquiátricas ubicado en el distrito de Surquillo. Sus instalaciones de más de 38.000 metros cuadrados de área construida, alberga una gran variedad de servicios médicos asistenciales, de diagnóstico y tratamiento, y numerosas áreas de apoyo de carácter técnico, administrativo y de mantenimiento. Cuenta con más de 300 camas en habitaciones convenientemente equipadas para su recuperación. Además se brinda diariamente atención en 25 especialidades, lo que nos permite atender un promedio diario de 1.200 consultas médicas y 1.500 procedimientos quirúrgicos, incluido medicina física y rehabilitación, haciendo un total de 54.000 pacientes al año. El Hospital Central de la FAP cuenta con toda la infraestructura hospitalaria necesaria para brindar confianza y seguridad en la atención a nuestros pacientes, ofreciendo los siguientes servicios. El servicio de emergencia del Hospital Central de la FAP tiene como meta ser la mejor unidad de atención de emergencias clínico, quirúrgicas y de trauma, para dar atención oportuna y asistencial durante las 24 horas del día. Actualmente está preparado para atender en condiciones normales y para hacer frente a todo tipo de desastres. Cuenta con personal capacitado en urgencias y con el servicio de ambulancias, equipadas con instrumental moderno de reanimación para cubrir siniestros en el mismo sitio de la ocurrencia y durante el traslado del paciente. La unidad de terapia intensiva posee las condiciones fundamentales para preservar la vida de los pacientes en estado crítico, disponiendo para ello de personal profesional y técnico especializado, así como equipos con tecnología de última generación. El servicio de atención a quemados está dotado de ambientes y equipos de la más alta tecnología dentro de salas estériles y en condiciones de temperatura y humedad controladas, así como de tinas de hidromasajes temperadas según las necesidades del paciente. El centro quirúrgico está compuesto por un conjunto de salas dotadas con monitores computarizados para asegurar la calidad de las diferentes intervenciones quirúrgicas, las mismas que son realizadas por profesionales destacados en todos los campos de la cirugía convencional y la paroscópica. Campo en que el Hospital Central FAP lidera, así como en las subespecialidades como neurocirugía, cirugía ginecológica, urología, microcirugía cardiovascular, oftalmología y cirugía oral, entre otras. El servicio de gastroenterología cuenta con uno de los elementos de diagnóstico más importantes del Hospital Central, como es el examen efectuado con equipos de endoscopía integrados sistemas computarizados. Que amplifican, focalizan y graban las imágenes con fines de optimizar el diagnóstico correspondiente. El servicio de radiodiagnóstico cuenta con equipos de rayos X a control remoto y fluoroscopía que favorecen el diagnóstico y el confort del paciente. Contamos con profesionales altamente calificados y el equipamiento más avanzado para la realización de exámenes con sustracción digital, que permiten diagnósticos de óptima calidad, como el resonador magnético E3 Tesla, el tomógrafo espiral multicorte, equipos de rayos X y ecografía digital, densitometría ósea y medicina nuclear. El servicio de laboratorio clínico y banco de sangre ofrece una amplia gama de pruebas microbiológicas, bioquímicas, hematológicas e inmunológicas, siendo el único hospital en el país que cuenta con una certificación de gestión de la calidad ISO 9001, otorgado por ICONTEC a fines del 2012, colocándolo como el primer laboratorio a nivel nacional en tener un software de gestión de laboratorio interconectado con la plataforma hospitalaria para minimizar errores preanalíticos. El servicio de anatomía patológica realiza estudios macroscópicos, citológicos e histopatológicos de las muestras obtenidas con el objeto de determinar el diagnóstico preciso y oportuno. El área de medicina física y rehabilitación del Hospital Central de la FAP brinda una atención integral y personalizada a sus pacientes. Su objetivo es realizar actividades dirigidas a mejorar las condiciones físicas, funcionales, psicológicas y de rehabilitación de sus pacientes a través de acciones médicas de terapia física y ocupacional. Los sistemas músculo-esquelético, cardiovascular, pulmonar y nervioso central son los que se tratan con más frecuencia a través de ejercicios especializados y de equipos de hidroterapia, electroanalgesia, ultrasonido, entre otros, para la rehabilitación de los pacientes. El servicio de cardiología es uno de los servicios de mayor prestigio del hospital. Se practican electrocardiogramas. Se ofrece técnicas de prevención y tratamiento de enfermedades cardiovasculares con procedimientos invasivos y no invasivos. La sala de hemodinamia cuenta con un moderno equipo cineangiógrafo digital Ayura que nos permite tener imágenes digitales en tiempo real. Con un sistema anticolisiones que permite desplazarse sin tocar al paciente. Con este equipo nuestros profesionales de la salud aseguran la toma de decisiones y el éxito de los procedimientos como diagnóstico y tratamiento de enfermedades vasculares periféricas, cateterismos cardíacos, angioplastías coronarias, implante de marcapasos, colocación de endoprótesis y tratamiento de enfermedades aórticas. El servicio de neumología cuenta con el mejor y más completo laboratorio de rehabilitación respiratoria en beneficio de pacientes con enfermedades pulmonares, obstructivas, crónicas y asma. El servicio de otorrilaringología cuenta con especialistas y equipamiento necesario para realizar microcirugía óptica y determinación de potenciales. Esta especialidad médica se encarga de la prevención, diagnóstico y tratamiento tanto médico como quirúrgico de las enfermedades del oído, las vías aerorrespiratorias superiores y parte de las inferiores como la nariz, los senos paranasales, la faringe y laringe. El área de otomología cuenta con ambientes especialmente preparados para atender cómodamente a pacientes de cualquier edad. Está dotada de los últimos adelantos para realizar con la máxima seguridad operaciones de alta complejidad empleando modernos equipos como ecógrafo ocular, tomógrafo ocular, microscopio quirúrgico, microscopio especular, ya cláser, entre otros equipos especializados. El servicio de oncomatología tiene a su cargo la prevención, diagnóstico y tratamiento de las diversas entidades benignas y malignas de la especialidad, para lo cual cuenta con un competente staff médico y de enfermería, con amplia trayectoria que trabaja con el firme compromiso de brindar una atención integral y de calidad a sus pacientes con enfermedades oncológicas. Neonatología es una de las unidades mejor equipadas de su género, destacándose la unidad de terapia intensiva neonatal, con equipos para ventiloterapia mecánica asistida, monitoreo avanzado, incubadoras abiertas, fototerapia de luz halógena, importantes para el tratamiento de neonatos que requieren de estos cuidados. El Hospital Central FAP cuenta con una certificación y acreditación de buenas prácticas médicas madre-niño, convirtiéndose en el primer hospital de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional en obtener esta certificación de atención Hospital Amigo de la Madre y el Niño, para lo cual se firmó una alianza estratégica con la Asociación Virgen de Loreto para el sostenimiento de la acreditación y la certificación como uno de los 10 pasos para garantizar la lactancia materna exitosa en los recién nacidos. El Centro de Salud Oral es un centro especializado moderno, equipado para realizar cirugía maxilofacial, odontología estética y restauradora, odontopediatría, implantología, endodoncia, rehabilitación oral en nuestros pacientes. Además cuenta con ambientes modernos diseñados especialmente para realizar tratamiento en niños único en el medio. El Centro Geriátrico está dirigido para preservar la salud del adulto mayor en un agradable ambiente preparado especialmente para cumplir con las exigencias de la tercera edad. Su personal está altamente calificado para tal fin. En sus instalaciones cuenta con consultorios externos y salas de reposo. Asimismo tiene talleres ocupacionales para la reactivación funcional y de la memoria, así como para evitar la depresión. Tan importante como el personal médico para la correcta marcha del hospital central, es el personal administrativo y logístico, que con su trabajo responsable, suma esfuerzos al servicio de la salud. Y así todos juntos, como una gran unidad de servicio, dependiente de la Comandancia General de la FAP, logran que trascienden su loable labor, haciendo gala de lema ¡Excelencia en el servicio! El Departamento de Comercialización orienta la atención de salud a personas naturales o jurídicas que por convenio o en forma particular acuden a nuestro hospital. Contamos con un módulo de informes que viene a ser el nexo entre el público interno y externo, donde se ofrece información sobre los distintos servicios que brinde el hospital, donde usted también puede solicitar el libro de reclamaciones cuando lo necesite. Para brindarles un mejor servicio y mayor comodidad, se ha instalado un módulo de central de citas, el cual se encuentra ubicado en el primer piso del hospital. Usted podrá obtener sus citas para los diferentes consultorios, donde serán orientados con cordialidad por personal que gustosamente los atenderán. Actualmente se brindan 1.503 citas diarias. El hospital está integrado por profesionales de la salud, de reconocida experiencia y permanente actualización, dispuestos a ofrecerte una atención eficiente, rigurosa y responsable, en bien de la promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento y la rehabilitación del personal militar y familiar de la institución y en apoyo de la sociedad. Además, su desarrollo institucional permite fortalecer aspectos de docencia e investigación en beneficio de la población. Hospital Central de la FAB. Calidad y calidez a su servicio. Calidad y calidez a su servicio. Gracias por ver el video.